¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De eso estamos seguros Que Dios cumplirá su promesa Porque nunca les abandonará A sus hijos Que quedaron huérfanos Hay algo muy triste en la vida Y eso es ser huérfanito Triste es no tener un padre Quiero abrazar y pedirle lo que necesites ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!